¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Noches y madrugadas Cuando tu ausencia las hiela Yo quise que me quisieras Como lo estabas haciendo Sin esperar nada a cambio Más que las ganas de amarme Corriendo pasan las horas Para alcanzar esas prisas Que hacen llegar muy tarde Al reloj de tu destino Corriendo pasan las horas Para alcanzar esas prisas Que hacen llegar muy tarde Al reloj de tu destino Que hacen llegar muy tarde Al reloj de tu destino Ay corazón Ya no sumas más Tú sabes que lo dimos todo Sin esperar nada a cambio Y con la mano de Rosor Creative Producciones Y Ochito Delgado Por todo el Perú Solo tengo estas manos Que te saben extrañar En noches y madrugadas Cuando tu ausencia las hiela Yo quise que me quisieras Como lo estabas haciendo Sin esperar nada a cambio Sin esperar nada a cambio Más que las ganas de amarme Corriendo pasan las horas Para alcanzar esas prisas Que hacen llegar muy tarde Al reloj de tu destino Corriendo pasan las horas Para alcanzar esas prisas Que hacen llegar muy tarde Al reloj de tu destino Que hacen llegar muy tarde Al reloj de tu destino Y nos vamos Por Chile Brasil Argentina Ecuador Y Bolivia Desde mi linda tierra Guanta y Apucho Vamos en Croces Y Luchito Delgado Muévanse 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 Gracias por ver el video.